No he visto mis jugadores al contrario, a diferencia de lo que vos decís, no he visto que estén disconformes con esta forma de trabajar y lo vamos a ir viendo a medida que vayan los partidos. Yo nunca me cerré a la rotación ni nunca dije que todos los partidos iban a hacer rotación. Por decantación fueron sucediendo las cosas como fueron sucediendo, pero ha habido partidos donde hemos podido repetir un equipo de un fin de semana para otro y ha habido otros donde hemos hecho modificaciones considerables con 5 o 6 jugadores. Hemos sido claros con eso desde un primer momento, al margen de los resultados que por suerte son mayoritariamente positivos. No quiero ni pensar si fuesen mayoritariamente negativos lo que estaríamos diciendo. A mí también me gusta jugar con dos delanteros y más que jugar con el hecho de nombrar dos delanteros, me gusta generar peligro en el arco rival, independientemente de si lo hacemos con los volantes o con los delanteros. Yo creo que coincidimos, por eso digo que está erróneo en su valoración, porque al contrario, yo creo que todo el mundo sabe cómo juega San Lorenzo, por eso le digo, sabe cómo juega San Lorenzo, San Lorenzo es un equipo que le gusta tener la pelota, que le gusta presionar, que le gusta generar peligro, lo he escuchado a todos ustedes decir y coincidir con eso. Bueno, esa es la forma de jugar nuestra. La hemos hecho. La mayoría de los partidos, y como bien dijo usted, no siempre jugaron los mismos jugadores y siempre hemos hecho lo mismo y siempre hemos propuesto lo mismo. Que los resultados respaldan lo que yo estoy haciendo, no es algo que se me ocurre. Los resultados respaldan, y no utilizo los resultados para respaldar esta metodología de trabajo. La identidad de un equipo se la van dando los cuerpos técnicos, pero también se la van dando fundamentalmente los jugadores. Es como que nos vamos, las dos partes de un equipo se van conociendo a medida que va pasando el tiempo y van unificando el objetivo que tienen que seguir y eso va conformando la identidad. Generalmente, en base a la posibilidad que te dan los jugadores, el técnico se va adaptando a esos jugadores y va diseñando la identidad con el sello propio de cada uno de los entrenadores. Acá coincide con que, bueno, mi forma de ver, la forma de entender el fútbol de muchos de los jugadores que están acá es más o menos coincidente desde antes de empezar a trabajar. Así que, bueno, a medida que fue pasando el tiempo, yo siento que todos pensamos de la misma forma, saliéndonos bien o saliéndonos mal, pero pensamos de la misma forma de cómo queremos jugar.